Con el arribo de la pandemia a México, se convocó a todas las instituciones gubernamentales para atender una legítima demanda del pueblo mexicano, la vacunación contra el COVID-19. Para cumplir con esta misión, se requiere de una gran coordinación interinstitucional para que sin distinción de clase social o afiliación política, éstas se pongan al servicio de nuestra sociedad, con todas sus capacidades y medios logísticos a su alcance, con un solo objetivo, la protección y bienestar de nuestra población. Es un día a día para entregar y mover vacunas, para trasladarlas hacia el almacén. Y todos los días son diferentes. Hay movimientos, hay recolecciones, llevarlas hasta las sedes de vacunación. Cuando la gente te ve llegando con la vacuna, se emocionan, les da mucho gusto. Y es una satisfacción enorme. Este es uno de nuestros titanes. De menos 60 hasta menos 85 grados, abajo de cero, dentro de esto. Y la temperatura del termoquín es exterior. Es decir, con este termoquín podemos enfriar hasta menos 30 grados centígrados. Es decir, este vehículo lo podemos usar para transporte de Sputnik, para transporte de Pfizer, de AstraZeneca, de Sinovac, de CanSino. Todos estos biológicos que se han sido aplicados en la Ciudad de México. La Ciudad de México Lo que nos propusimos aquí, por lo menos, es tratarlos con calidez, con dignidad. Hicimos un acuerdo entre todos los compañeros de trabajo, al empezar esta jornada desde la Magdalena Contreras la semana pasada. Y nos propusimos, de manera interna, pero también era como una instrucción de la jefa de gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum, de tratar dignamente a los adultos mayores. Y nosotros aquí, en nuestras pláticas cotidianas, decimos, yo les recuerdo a los compañeros todos los días, que hay que tratar a los adultos mayores como nos gustaría que trataran a nuestros papás o a nuestros abuelitos. Con esa calidez. Vacunar ha sido una experiencia que ha transformado muchas vidas de todos los que hemos participado en ella. Nosotros trabajamos en un área del gobierno de la Ciudad de México, que es el área de participación ciudadana. Hace un año, cuando inició la pandemia y cuando se declaró la jornada de sana distancia, fuimos un área de gobierno que nunca se detuvo, porque estuvimos haciendo una serie de actividades asociadas al combate de la pandemia. Esta área fue la que instaló la logística de los kioscos de la salud, donde se hacían pruebas COVID en plazas públicas de la Ciudad de México. Entonces, nosotros vivimos toda la evolución de la pandemia en la Ciudad de México en la calle. Y lo que estamos haciendo son circuitos para nunca tener interrupción ni tapaderas en el área de atención a los adultos mayores. Tenemos un área de prioridad para sillas de ruedas y personas con problemas de movilidad, que es esta área. Directamente se pasan. Es mucho más dinámico la entrada y el registro. Hola señora, ¿cómo está? ¿Lista para vacunarse? Bienvenida. Nosotros estamos listos para vacunarla. Va a ser un proceso muy rápido. Vamos a tomarle un registro, por favor, unos datos. Le pido el favor que cheque que sus datos sean correctos al final. Como pueden ver, la mayoría es elemento joven comprometido con la causa de la vacunación, que es apoyar prácticamente a levantar el país y a luchar contra esta enfermedad que es la pandemia. Entonces, estamos trabajando en conjunto, tanto gobierno federal como gobierno local, para apoyar en esta labor que se nos ha encomendado, que es la Jornada Nacional de Vacunación contra el COVID. Iniciar con los adultos mayores para nosotros significa un ejemplo de justicia social, voltear a mirar a aquellos que durante mucho tiempo no miramos, ya que el sector adulto mayor siempre ha sido un sector olvidado. Hemos hecho brigadas de vacunación en domicilios para aquellas personas que se encuentran postradas. Esto nos ayuda mucho para su vacunación. Al final de cuentas, la vacuna tiene que llegar a todos los rincones del país, de la ciudad, donde se vacunó la persona en situación de calle. Es posible que llegue el hombre más rico, que es Carlos Slim, como pasó en la sede, el de Miguel Hidalgo. Esta vacuna es universal y gratuita. No se cobra, no se discrimina. El único rango que tenemos es por edades. Es muy importante recobrar esa justicia social por quien más lo necesita. Ese tema de no saltarnos la fila por extracto económico y social, creo que este es el mensaje claro que hemos tenido de esta jornada de vacunación. Somos un equipo y nuestra única labor es salvar a la nación de esta pandemia. Una vacuna es una dosis de esperanza, tanto para el país como para ellos. OnlyFervingH Rudy 1, www.EverU.com.info.info.info.info.info.it. gua tipsy, Gustavo·eti,uhu.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info. ahí al almacén central y le pido ahí con el doctor Céspedes que si le puede decir a la doctora Samantha si nos sigue prestando los softbox porque los ocuparíamos para la distribución de mañana ya los tengo atemperados y con hielo seco cargado entonces para usarlos así como están así es como viene cada una de los softbox entonces cada charola en cada caja caben 5 charolas cada charola tiene 195 viales y cada vial pues alcanza hasta para 5 o 6 dosis por vial así es como viene cada una de los softbox ahora sí sella el otro esta temperatura es la interna del softbox son 85.2 grados la temperatura que debe estar este biológico es de menos 70 a menos 90 grados centígrados quiere decir que está dentro del rango del parámetro aceptable para su conservación o sea está en ultracongelación como viene en un contenedor ese contenedor seguro ese contenedor trae la temperatura adecuada para conservación hasta por 15 días aquí nada más va a durar horas porque mañana se va a distribuir a temprana hora empezamos con el hospital COVID que es nuestro centro médico naval y a fines del año pasado pues iniciamos ya con el planeamiento sobre el plan de vacunación desde el arribo de la primer vacuna aquí al país estamos hablando del 24 de diciembre del año pasado y desde esa fecha hasta ahorita pues ya nos hemos ido involucrando con el gobierno de la Ciudad de México para custodiar, para mover, resguardar y proteger la vacuna muy bien, ya casi están por irse debe de ser 20 minutos, media hora entonces ya prácticamente ya se van a poder ir sí, cuídense mucho recuerden que aunque estén vacunados no hay que bajar la guardia hay que seguir usando su cubrebocas seguir con la higiene de manos y todo pero ella está más protegida muchas gracias muy bien ahora ya otra pregunta en este centro de vacunación estamos trayendo esperanza a la gente la esperanza de que puede estar más protegido de que puede salir muchos de nuestros adultos mayores sobre todo los que ven al fondo que son pacientes que son vulnerables que están en silla de ruedas que es la primera vez muchos de ellos que salen en más de un año y que están pues con la esperanza de poder ser protegidos entonces nosotros más que la atención para una vacuna estamos dándoles esperanza llegamos antes de las 6 de la mañana el personal de enfermería llega muy temprano para poder preparar los termos preparar todos los biológicos y estar en punto de las 7 de la mañana que se abre la puerta listos para aplicar la vacunación y cuando pasen al registro el personal de enfermería ya está en sus puestos estamos en el estadio de CEU en Ciudad Universitaria pues resulta que hoy llegó el diablo de aquella pastorela y fue atendido aquí como en el mismo cielo por ángeles verdes por ángeles de chalecos verdes hoy en la tarde a las 11 de la mañana vacunamos al expresidente y lo tratamos como hubiéramos querido que tratara a miles de jóvenes que exigían un derecho llegó a este estadio y entendió que en este país ya se acabaron los espacios VIP que es igual a todos los a todas las personas que habitan en la Magdalena Contreras y en cualquier municipio del país me da mucho gusto que haya llegado a este recinto yo a veces me gustaría meterme en su cabeza y saber qué pensó en este momento histórico de que regresó a la universidad a buscar prolongar su vida cuando él extinguió la vida de tantos jóvenes en este en este recinto en medio de un evento como este respondiendo una necesidad de una urgencia pandémica nos hacemos una reflexión después de ver esta cantidad de personas que pasan día con día qué ha pasado con la medicina en nuestro país qué ha pasado con la formación de los médicos qué ha pasado con la comunidad qué pasa con nuestra población los que nos dedicamos a la medicina escogimos esta carrera para ayudar a la población para ayudar a la humanidad más allá de los intereses personales y monetarios porque el ser humano tiene que ser una persona que viva plenamente que viva feliz y ya lo decía Gibran Jalil el que no nace para servir no sirve para vivir y la verdad es que nosotros yo en particular creo que los que comparten conmigo la profesión en el fondo siempre están convencidos de poder dar y dar y dar más pero sabiendo que la gente debe aprender nosotros seguiremos aquí seguiremos apoyando y ayudando para que la gente sepa que la gente conozca orientarla y que la gente pueda vivir mejor esa es nuestra misión esa es nuestra labor y la hacemos con la mayor de las satisfacciones que nos puede dar el deber cumplido que nos puede dar La realización de esta vacunación masiva en todo el país es un esfuerzo de muchas instituciones, de muchos ámbitos, que nadie sabía organizar una unidad de vacunación de estas dimensiones, además, y en el contexto de esta emergencia. Pero también es cierto que hemos ido aprendiendo y que la sociedad misma también ha ido aprendiendo. Y en ese sentido, muy importante, cambios que estamos viviendo, la salud por delante, la capacidad de organizarnos para hacerlo bien, para tener un servicio público de calidad, eficiente, rápido, y por sobre todas las cosas, la igualdad entre todos. Aquí todo mexicano se ha formado y no hay el influyente y no hay el que se brinca la cola. Y entonces eso nos ha dado un orden y también una nueva forma de hacer las cosas, en las que en este contexto terrible que decía el doctor, la salud es un derecho. Y entonces no hay privilegios para unos, sino todos estamos formados para ir siendo vacunados y de esa manera protegernos ante el COVID. Entonces es una celebración también de la ciencia, porque tenemos ya con qué protegernos, y también una celebración de un México que quiere cambiar y que quiere ser nuevo en sus formas de hacer estas cosas justamente. Gracias. Gracias. Bonito día. Señor Capitán, ¿cómo está lo de la distribución de las vacunas? Buenas noches, doctora. Ya tenemos ahorita a bordo del termoquín todo el biológico que se recibió del IMSS. Hoy logramos entregar a Telecom y a Boca 7. Mañana temprano terminamos de distribuir todos los que faltan de Sputnik. ¿Con eso es suficiente para todos o se necesita más? No, es suficiente. Ya lo que tenemos a bordo del termoquín nos ahorra el viaje de aquí a Vallejo porque saldríamos de aquí del sur de la ciudad que está en el Censis, directo a las sedes. De acuerdo. Bueno. Muy bien. Siempre permanece resguardada por el equipo de seguridad de Marina. Vamos a aperturarla y a extraer el biológico. Es una única charola Pfizer. Procuramos hacer esto con la mayor rapidez posible para que se siga resguardando la temperatura. La vamos a bajar al área de refrigeración donde va a permanecer por unos 15 minutos en tanto se ambienta y podamos nosotros disponer del biológico para las células de vacunación. Una vez estando en la red de frío, el personal realiza la asepsia de manos correspondiente y nosotros entregamos la charola que bajamos de ultracongelación. Pasa al refrigerador donde va a permanecer de 15 a 20 minutos en cuanto se ambienta el biológico será entregado. Este refrigerador se destina exclusivamente para este biológico que se va a aplicar y todo el tiempo se lleva el registro de la temperatura. El personal encargado de la entrega del biológico una vez pasado el tiempo de atemperarlo va por él regresa a la mesa de entrega donde el monitor ya se encuentra esperando con su termo hace de nueva cuenta el aseo de manos y va a proceder a entregar el biológico que lo tiene ahí en resguardo. La charola se apertura y va a hacer la extracción de los frascos para el monitor. Cabe mencionar que los termos se encuentran todo el tiempo con un termómetro que nos está indicando la temperatura a la cual se encuentra la cual debe de oscilar entre los 2 y 8 grados. Se le hace entrega de los viales y el monitor va a proceder a llevarlos a las células. El registro de la salida del biológico se lleva de manera manual en unas libretas. El traslado de biológico hacia las células de vacunación todo el tiempo es bajo resguardo. En las células de vacunación nosotros tenemos la semaforización. El monitor está encargado de vigilar el proceso de vacunación de 10 células. Para que el monitor sepa que existe un desabasto en la célula lo vamos a identificar con el color rojo. Una vez que se entregue el biológico pasa a semáforo amarillo y el número nos indica la célula en la cual se entrega el biológico. La entrega de biológico debe de ir acompañada de su respectivo insumo para posteriormente que se aplique en la célula de vacunación correspondiente. Esta planeación de hacerlo de forma escalonada, de forma en que los recursos de vacunación se utilicen en poblaciones que son vulnerables es importantísimo. Como parte de una familia tengo familiares mayores familiares que ya han sido vacunados y que bueno pues se sienten con más seguridad de salir de poder estar en las calles y además bueno pues desde el punto de vista psicosocial se sienten mucho más tranquilos y con más confianza de poder llevar a cabo su día a día. Uno se siente valorado cuando siendo académico le toman en cuenta para poderse vacunar. Para que un centro de vacunación funcione nosotros tenemos que llegar a las cinco y media de la mañana o a las seis de la mañana entonces madrugamos. Cuando llega la vacuna el panorama cambia radicalmente y por eso para nosotros fue una jornada de alegría y de esperanza. No fue una directriz institucional que le dijeran a todo el personal sean alegres transmítanles alegría a la gente lo sentíamos. De pronto alguien espontáneo en el área dijo hagámoslo de una manera muy sencilla tratémoslos como nos gustaría que trataran a nuestros papás o a nuestros abuelitos y magia supimos cómo tratarlos y por eso el trato que se le da a la vacuna y concretamente al rengo de edad de mayores de edad de adultos mayores fue un trato cálido y amoroso. es un acto humanitario de tal manera que lo que trato de transmitir en realidad a mi familia y a todos los que tengo contacto es que rescatemos un poquito el sentido humanitario de la labor que hacemos como servidores públicos y como personas creo que nos ha humanizado muchísimo el hecho de poder contribuir con este granito de arena a rescatar esos espacios públicos donde coexistíamos y ahora podemos revalorar ciertas cosas en la vida de la ciudad que se nos habían pasado desapercibidas por normales y me parece que eso se puede revalorar compartir los espacios públicos y compartir la vida misma en comunidad me parece que esa es la gran lección que nos deja la pandemia la mayoría de los chicos que atienden los centros de vacunación mayoritariamente son jóvenes y son jóvenes que crecieron en un entorno del neoliberalismo del viejo régimen crecieron en un entorno donde le sembraron el individualismo y la vacunación y el proceso que han vivido a partir de combatir la pandemia me parece que la gran experiencia de vida que nos llevamos todos pero fundamentalmente los jóvenes que han ayudado es romper con el individualismo y recuperar el sentido de comunidad y de ayuda al prójimo esa es la gran lección que se van a llevar ellos toda su vida dentro de la distribución del biológico en la ciudad de México hay situaciones muy peculiares esto depende de la demanda de la población a la que le van a aplicar la vacuna si es una población muy pequeña tienen que moverse la cantidad de viales que equivalga a las dosis a la cantidad de personas que se le va a aplicar en este caso pueden ser desde un vial que son en la marca Pfizer son seis seis dosis a partir de ahí empiezan a moverse las vacunas desde el almacén hasta el lugar de su aplicación el tratamiento que se le da al biológico es igual así sea un vial o cientos o miles de viales porque se tiene que guardar la cadena de custodia en la red de frío es decir se debe de mantener con la temperatura adecuada en este caso ya descongelada la vacuna es de dos a ocho grados con un termo de nueve litros atemperado con placas congelantes que tenga la temperatura de dos grados centígrados es suficiente para mantener el biológico hasta que llegue al lugar donde se va a aplicar esta vacuna tiene ya un destinatario la población a la que se le va a aplicar son médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social quienes recibirán esta aplicación en la sede del Censis Marina ¿Te entregas un bien? ¿Un bien? ¿Un bien? ¿Un bien? ¿Listo? ¿Alguien? Buenas tardes tomen asiento por favor mi nombre es Ariana mi compañera Evelyn y las dos estamos encargadas de preparar y administrar su primera dosis de laboratorio Pfizer recuerden que en el sitio de la aplicación se les puede poner rojo, duro o caliente es totalmente normal no hay que sobar ni aplicar nada aquí el papel de la Marina Armada aquí el papel de la Marina Armada de México ha sido fundamental ellos son los responsables del resguardo del traslado del traslado de vigilar que la vacuna se conserve en las condiciones de temperatura que deben de tener y que llegue a su destino que es nuestros centros de vacunación hemos estado aquí recibiendo vacuna a las 8 o 9 de la noche 10 de la noche trabajando sin descanso pero de verdad con mucho cariño con mucho esfuerzo porque sabemos la importancia de aplicar o el biológico en las mejores condiciones la viabilidad de la vacuna es fundamental de nada serviría toda la infraestructura que tenemos montada si la vacuna no cumple con los requerimientos de temperatura que garantizan su efectividad y en eso la Marina ha sido la pieza clave en todo este proceso siempre se les cuenta en presencia de la Marina y en presencia de uno de los compañeros servidores de la nación siempre tenemos que vigilar que la dotación sea exacta no podemos darles ni más ni menos ellos ya verificaron la temperatura de su termo pues el personal de Marina que siempre acompaña las células de vacunación también pasa con ellos a recibir el material que son las jeringas vuelven a contar la cantidad de jeringas que requieren para aplicar la vacuna ellos ya ahorita se dirigen al centro de vacunación para poder continuar con la vacuna en cada una de las áreas estamos vacunando a las personas que tienen entre 50 y 59 años con su segunda dosis de Sputnik nuestra meta son 52 mil personas a vacunar y todos los días hemos tenido una gran demanda la llegada de la vacuna la verdad en un tiempo récord que nadie lo creíamos ha sido la experiencia más grata porque vimos como la luz al final del túnel dijimos bueno por fin tendremos un rayo de luz y de esperanza para ofrecer a la población vivir esta experiencia ha sido verdaderamente gratificante histórica seguramente quedará grabada en mi vida como persona como profesionista esta es la segunda pandemia que me toca vivir me tocó vivir la DH1N1 y ahora nos toca estar de esta manera también estamos visitando a las personas que están en alguna situación de postración o simplemente que no se pueden desplazar hemos tenido adultos mayores que no es que tengan alguna discapacidad simplemente no pueden salir por ejemplo de la zona chinampera porque sus familiares no viven con ellos ellos viven solos tenemos que acudir a visitarlos y llevarles la vacuna la brigada va compuesta de médicos o servidor llevamos una enfermera un médico pasante y el operador de la camioneta del programa también también nos resguarda la secretaría de marina armada de méxico que son los que se encargan de estar resguardando la vacuna desde la sede bueno desde que llega la sede hasta su salida y nos acompañan en toda la ruta el día de hoy vamos a ir a nuestro primer punto es casi en el centro de la jurisdicción de Xochimilco en el barrio de San Diego aquí vamos a ir a vacunar a una paciente de 101 años obviamente pues ya no se pueden trasladar por ella misma al centro de salud esta vacuna es universal se le puede aplicar a cualquier persona hola buenos días señora concepción venimos del programa de médico en tu casa le voy a aplicar su vacuna mi nombre es Brenda esta vacuna es para lo del COVID va a ser en su brazo izquierdo la voy a preparar y ahorita le vamos dando todas las indicaciones a su familiar señora concepción ya le voy a aplicar su vacuna no me vaya a mover su bracito por favor piquetito listo ya está vacunada importante no sobar y no rascar en el área de aplicación mismas indicaciones que le está dando la doctora ¿tienen alguna duda con lo que está está roto? que esté muy bien cuídese mucho gracias que esté bien hasta luego cuídese mucho y gracias cuídese mucho que Dios acompañe fue algo muy satisfactorio muy gratificante digo en primera es muy poco común encontrar pacientes de este tipo de edad digo arriba de 100 hemos vacunado pacientes de 95 98 pero más de 100 es la primera y que queda muy agradecida el hecho de que te dé un gracias te llena el corazón a ti de gratitud y de satisfacción pues bien esta es nuestra maravillosa ciudad de México con toda su complejidad geográfica de vialidad compuesta por 16 alcaldías la población de estas 16 alcaldías está siendo atendida actualmente por 45 sedes de vacunación y aquí cabe una pregunta es decir cómo le hace la ciudad de México para hacer llegar el biológico a cada una de esas sedes cuando se tratan de las vacunas AstraZeneca Sinovac o CanSino se reciben de los almacenes de Virmex en Cuautitlán y Scali cuando se trata de la marca Sputnik lo recibimos de la misma empresa de Virmex pero en el Instituto Nacional de Virología ahí tienen capacidades de congelación para este biológico y cuando se recibe el biológico Pfizer se recibe a través de los almacenes que se encuentran en el Instituto Nacional de Cancerología en el sur de la ciudad donde tienen capacidades de ultracongelación de menos 70 a menos 90 grados centígrados para el almacenamiento de este biológico una vez recibiendo del exterior el gobierno de la ciudad tiene almacenes ya propios uno de los principales es el almacén del IMSS que se encuentra en Vallejo este almacén tiene capacidades de congelación y refrigeración es decir aquí podemos almacenar biológico como Sputnik y AstraZeneca Sinovac y CanSino también tenemos otro almacén en Tlalpan que es el almacén central estatal donde tenemos capacidades de refrigeración y ultracongelación es decir aquí podemos almacenar Pfizer AstraZeneca CanSino y Sinovac además tenemos dos almacenes adicionales uno ubicado en Interlomas donde tenemos capacidades de ultracongelación y congelación es decir aquí podemos almacenar Pfizer y Sputnik y por último tenemos habilitado un almacén en el Censis Marina donde tenemos capacidades de ultracongelación congelación y refrigeración es decir aquí podemos almacenar todas las marcas de biológico que ya mencionamos una vez teniendo el biológico en los almacenes propios se hace la distribución cabe hacer mención que a pesar de las inclemencias del tiempo de las condiciones del tráfico de los accidentes y todo lo que conlleva el moverse en la Ciudad de México el biológico tiene que llegar a tiempo a cada una de las sedes que están aplicando el biológico a nuestra población nos encontramos en uno de los puntos para la vacunación COVID donde nos dedicamos a salvar vidas ustedes saben las voluntades de varias secretarías del estado a garantizar la vacuna para todos los mexicanos de una manera equitativa igualitaria donde no distinguimos rangos ni clases sociales el compromiso para el mes de octubre es que vacunemos por lo menos al 80% de los mexicanos mayores de 18 años es decir que podamos tener la garantía de aplicar más de 100 millones de vacunas al mes de octubre ustedes van a ver lo que debemos de ser en la prevención yo no espero ver que ellos se encuentren en un hospital conectados en un aparato respirador o en una terapia intensiva cuando podemos hacer estas acciones que es aplicar una vacuna a todos los mexicanos de una manera empática de una manera igualitaria en donde como lo ven estamos salvando vidas nos acompaña la fuerza armada nos acompaña la guardia nacional nos acompaña la marina pero también nos acompaña voluntarios servidores de la nación funcionarios en donde todos nos enfocamos a salvar vidas no me voy a cansar de decirles que este es un trabajo en conjunto de muchas dependencias del gobierno federal y no nada más del sector salud es decir aquí hay participación de la Secretaría de Cohesión Pública la participación de los gobiernos de los estados de los municipios la Secretaría de Relaciones Exteriores la Secretaría de Hacienda la Secretaría de Economía la Secretaría de Salud en donde para poder aplicar esta vacuna atrás pues hay todo un andamiaje y todo compromiso de muchos mexicanos en donde lo vuelvo a decir se demuestra que los mexicanos sabemos trabajar en equipo los servidores de la nación tenemos que llegar lo antes posible que es esto a las seis de la mañana estamos arribando para ponernos en orden en cuestión de todas las tareas que van a ser atendidas a lo largo del día desde que arrancamos nosotros prácticamente estamos en puerta casos especiales tenemos a personas también en lo que es filtro para apoyar a los compañeros de participación ciudadana que se encuentran en la verificación de documentos es así como empieza nuestra jornada día a día en este momento pues están capturando los expedientes de cada beneficiario que hoy llegó a vacunarse pues esto se tiene que subir al sistema para que se quede el antecedente de que ellos ya fueron vacunados que vacunas se pusieron si la primera dosis o la segunda para generarles posteriormente después de la segunda dosis un comprobante de que ellos ya tienen el esquema de vacunación completo todos mis compañeros hacen una gran labor es muy muy importante todo lo que se hace después de una jornada terminada y la verdad es una satisfacción muy grata el poder arribar desde las seis de la mañana hasta las siete nueve de la noche que va llegando uno a su casa cansado agotado pero es una bendición poder contribuir hacia ahora esta administración que es la cuarta transformación es una emoción vivir dentro de esta logística y les voy a contar por qué porque ustedes deben de saber que hay momentos en que tenemos hasta 800 enfermeras y 200 médicos en estos centros de vacunación organizados para poder dar una vacuna a cada uno de los mexicanos quiero comentarles que el día que yo me vi en ese lado para recibir mi vacuna que me correspondía después de la espera es emocionante llegar y sentir en el brazo cuando nos están aplicando la vacuna que significó para mí una esperanza de vida una luz en el camino que esto seguramente es lo mismo que están viviendo todos ellos los que están recibiendo la vacuna el día de hoy y en este momento después de una jornada larga e intensa el poder observar con esas caras de cansancio pero satisfacción a cada uno de mis compañeros no solamente el personal de salud sino también las fuerzas armadas participación ciudadana los servidores de la nación ver estas caras de satisfacción al término del día entonces me deja muy claro a mí que esa vocación por la que estudié medicina está aquí reflejada aquí la veo y esto me lleva a pensar que tomé una excelente decisión en mi vida estudiar medicina el poder ver esto vamos a hacer el traslado de la vacuna a nuestra sede correspondiente la vacuna que vamos a manejar el día de hoy va a ser la Sputnik una vez que ya está aquí hay que temperar el termo box vamos a poner un poco de hielo seco se le pone a los costados y un poco a nuestras placas congelantes las salas las salas que nos da Con esto vamos a esperar unos minutos a que agarre su temperatura adecuada. Tiene que estar sellado para que no se le escape el frío. Aquí ya está temperado el termobox. Tiene una temperatura de menos 35 grados centígrados. La Sputnikne podemos manejar hasta menos 50 grados centígrados. ¿Todo listo, Viri? Ya queda temperada para su traslado. Muy bien. Acuérdate que esta vacuna es de las más delicadas para su manejo y su traslado. Es donde debemos de tener el cuidado de mantener la red de frío. Para una temperatura que exige el fabricante. Que es abajo de menos 18 grados centígrados. Entonces ahorita, ya con esta temperatura, puede mantenerse aquí atemperado con esta cantidad de hielo seco y las placas congelantes. Puede aguantar hasta 24 horas con esta temperatura. Listo, vámonos. Hasta mañana, Viri. Hasta mañana, mi capitán. Danzón dedicado a las personas que vienen a vacunarse y a los amigos que los acompañan. ¡Gracias! 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 Estos procesos de vacunación están concebidos en la solidaridad. Pero sobre todo en el aspecto de saber servir a la gente. Aquí hay tantos jóvenes que de verdad, quien decía que los jóvenes no se levantan temprano, decían que los jóvenes no quieren ayudar, decían que los jóvenes son irresponsables. Es que no sé de qué jóvenes hablan, porque aquí pues hay de todo, ¿no? Están los compañeros de Expresarte, que de alguna manera al principio era de yo voy a ayudar con mi arte, porque la gente tiene tanto miedo que lo que queremos es que entre el trato, desde el momento que llegan hasta que pasan a la vacunación, tengan este apapacho, este tema de aquí estamos, ¿no? Hola, muy buenos días. Vamos a iniciar el ingreso al centro de vacunación. Por favor, tengan a la mano su ficha de ingreso y su talón de primera dosis. Así como vamos formaditos, no vamos a deshacer la fila. ¿Es Toño el mismo antes de la vacunación? Yo te puedo decir que me llevo una buena experiencia nuevamente. A lo largo y a lo largo de los años, y mira que ya tengo 39, es de que nunca digas que no lo puedo hacer. ¿De qué voy a servir yo? Mira, toda la chamacada. Lo mencionamos hace rato, desde enfermeros, marinos, jóvenes, desde pilares que son jóvenes, todo. Viejo aquel, el que neta no quiera levantar las manos. Ahora ven lo que se ha logrado. Una sede, coordinada por el Instituto de la Juventud. Una sede. Y de tres alcaldías que estamos gestionando. Así que, ¿cómo perderme de esto? ¿Cómo ser parte de todo esto? Es imposible. No puedo. Por ser mexicana, soy afortunada. Porque gracias a las autoridades correspondientes y al gobierno, que gestionaron y compraron, no una, sino cinco diferentes tipos de vacuna, hoy me aplicaron una de ellas. Mientras que hay países que, lamentablemente, aún no tienen acceso a ninguna, y su espera todavía es larga. Y habrá quien diga que era su obligación, que se compraron con nuestros impuestos, que etcétera, etcétera. Pero eso no es motivo para no ser agradecido. Gracias también al personal médico, que expone su vida combatiendo el COVID, arriesgando hasta a su familia. Cuando hay personas necias que no usan un simple cubrebocas, o hacen fiestas, reuniones, y no guardan la distancia. Y gracias al personal que nos aplica la vacuna, por su organización y atenciones. Atentamente, la afortunada Yolanda. Una ciudadana más. Yolanda, no te conozco, pero me motivan mucho tus palabras, y a través de ellas puedo conocer tu alma. A nombre de todos los que trabajamos en la brigada, te damos las gracias. Esto nos permite ser mejores y servir a nuestro país. Quizá, quizá hayas perdido un familiar, todos. De alguna manera, perdimos a un ser querido. Y sabes esto, el estar aquí, me da la oportunidad. Quizá mi familia no tuvo la oportunidad de recibir esta vacuna. Ya no están aquí, pero qué bueno que tú fuiste una afortunada, como muchos que vienen aquí. Ah. Amén. Amén. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí, prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero, con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después, la unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La historia tañe sonora, su lección como campana para gozar el mañana. Hay que pelear el ahora, para gozar el mañana, hay que pelear el ahora. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena, cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Algunos cantan victoria, porque el pueblo paga vidas, pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Pero esas muertes queridas, van escribiendo la historia. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. Yo fui enfermera, trabajé 53 años, tengo 92, desde los 18 años empecé a trabajar. Yo pienso que ningún gobierno anteriormente hubiera tenido esta organización como ahora. Primero es la salud del pueblo, y lo demás tiene que estar secundario. Primero la salud del pueblo, porque somos todos los habitantes de México. Primero la salud del pueblo, y lo demás tiene que estar secundario. Vamos a andar en verso y vidatintos Levantando el recinto del pan y la verdad Vamos a andar matando el egoísmo Para que por lo mismo reviva la amistad Vamos a andar hundiendo al poderoso Alzando al perezoso sumando a los demás Vamos a andar con todas las banderas Trenzadas de manera que no haya soledad Que no haya soledad Que no haya soledad Que no haya soledad Vamos a andar para llegar a la vida Vamos a andar en verso y vidatintos Para llegar levantando el recinto Vamos a andar del pan y la verdad Para llegar matando el egoísmo Vamos a andar para que por lo mismo reviva la amistad Vamos a andar hundiendo al poderoso Para llegar alzando al perezoso Vamos a andar sumando a los demás Para llegar Con todas las banderas Con todas las banderas Vamos a andar Trenzadas de manera Para llegar Para llegar Que no haya soledad Vamos a andar Para llegar Vamos a andar Para llegar Para llegar Vamos a andar Para llegar Vamos a andar Para llegar Vamos a andar Para llegar Para llegar Vamos a andar Vamos a andar Vamos a andar